Muy buenas, hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo usar Roll20, en especial para crear un personaje con Charger Mencer, que es el sistema que se utiliza para generar personajes que sigan completamente las normas, lo cual es algo que nos interesa. Así pues, estamos viendo como varios personajes están ya preparando sus personajes. Vamos a utilizar, aprovechando que soy el DM, para poder ponerlo todo de forma correcta. Ahora mismo, no voy a hacer un tutorial completo de Roll20, pero ahora mismo están viendo el mapa de Fandelver. Aquí está. Bueno, se ha hecho un token. Muy bien. Antes de nada decir que estamos en la visión de DM, que esto puede cambiar un poco desde el lado del jugador, pero no mucho. Eso sí que está en inglés. Así que prepararos vuestra lista de traducción para poder utilizar los libros en castellano. Pero igualmente, normalmente casi todos los que usamos de referencia para los libros suelen estar en inglés, en los módulos avanzados, pero en castellano tenemos tanto el libro del jugador, como el del máster, como el libro de monstruos. Si puedes, en Roll20, lo primero es que el DM tendrá que crear un personaje. Se le va a meter un... un MG normal, por ejemplo, este. Que estamos esperando la... No es que todo se meta... Vale, este mismo. Axiom y Putrix. Bueno, ¿qué es? Tenemos que... el DM tendrá que escoger a qué personaje le aparece. Si aparece a todos los jugadores y tal. Esto es para que los personajes vean la ficha y la bio y todo. ¿Vale? Yo no recomiendo que los personajes vean eso. Bueno, esto es documentario que solamente esté, pues, si vas a hacer un personaje que lo controla, hable. Y luego puede ser editado todo por tal. Bueno. Bueno, entonces, entonces... Bueno, aquí no se ve la ficha, bueno. Esto se va moviando. Bueno, se guardan los cambios. Y se puede utilizar Charac Remaster para crear un personaje jugable. Siguiente. Lo primero es que se escoge la raza. Vamos a coger un humano, que es lo más común de todos. Y con alimento caótico bueno. Los puntos de golpe los vamos a usar en el estándar array. Estándar array. 5e. ¿Qué es? 15, 14, 13, 12, 18. Bueno. Lo primero vamos a hacer una clase. Vamos a hacer que este sea un paladín. ¿Por qué? ¿Por qué? Te va a dar la competencia con armas, la competencia con armaduras, las competencias con habilidades, que vamos a ser religión y medicina. Aquí están las habilidades de la clase. Y la raza también tiene las competencias con habilidades especiales. Clase y tu equipo. Chimel, Holy Symbol, bla, 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 bla. Características. Aquí vamos a coger el estándar array, que es 15, 14, 13, 12, 18. Entonces, como aquí el 20 no lo han implementado bien, pues vamos a poner el 15 a la fuerza, el 14 al carisma, el 8 a la destreza, el 13 a la constitución, el 12 a la sabiduría y el 10 a la inteligencia. Un paladín humano relativamente común. Transfondo. Esto es su historia. Vamos a coger el acólito, acolites. Y de aquí te da dos idiomas, ¿eh? Vamos a hacer que tenga idioma élfico. Y celestial, supongo. Las cosas de personalidad. Aquí estamos, estas cosas de rol. Podemos simplemente tirar, 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 tirar y tirar. Logo. Siguiente, el equipamiento. Tan sencillo como escoger el equipo de clase. O lo puedes personalizar. Recordad, esto se puede personalizar completamente, pero si escoges los equipos ya preseleccionados por parte de rol 20, va a ser mucho más fácil implementarlo y será muchísimo más rápido. Estáis viendo que en menos de 10 minutos ya casi tenemos un personaje completo. Vale, entonces vamos a tener que tenga una espada larga. Porque eso va con fuerza. Y un escudo. Jabalín. Jabalina o cinco armas simples. Vamos a coger con las cinco jabalinas. El pack del explorador. O, vale. Aquí va por trasfondo. Esto es para simplemente rol. Un libro sagrado. Los conjuros. No tiene ninguno este Evaladín. Dotes no tiene. Y luego el nombre de personaje. Altura, la edad, el peso, los ojos, el pelo y la piel. Hasta ahí nada normal. Y acabamos con un resumen. Oh, no sé qué no es raza. Human. Está aquí. Con idiomas. Goblin. Lleva Hablin. Su raza. Humano estándar. Aquí tenemos ya todo esto. Volvemos al resumen. Vale. Aquí te dirá cualquier cosa. Si mi clase es paladín. Cogí la clase de religión. Pero ya la tengo de mi background. Así que. En lugar de religión. Persuasión. Aquí te dirá si tiene algún problema. Características. Todo personalizado. Porque no pone estándar rey ni ningún otro sistema. Taca, 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 taca. Se aplican los cambios. Y ya tenemos una hoja de personaje en 7 minutos. Evidentemente, si esto está bien, que lo hables con un DM para ver si el trasfondo y la historia encajan con la campaña que vais a hacer. Pero ya veis. Ni 10 minutos se tarda con el Charakter Manter. Se tiene tanto las características, las competencias, las actividades de salvación, las habilidades. Estas competencias en armas y idiomas las tenemos aquí. Herramientas, competencias especiales. Aquí tenemos todas las equipamientos y objetos en inglés. Lo que toca. Luego los rasgos y tributos. Y las veces que podemos utilizar cada cosa. Déjenme ver. Sí. Y aquí tenemos dos cosas que son consumibles. Por ejemplo, aquí me falta que no tengo las antorchas. Por ejemplo, las antorchas le doy hasta ahí. Y usamos como recurso. Y aquí puedo ir diciendo cómo se van gastando las antorchas. Aquí tengo los puntos de golpe, la iniciativa. Y todo lo que es la transversionalidad, los vínculos y defectos. Que me parece un sistema mejor que el alineamiento. Evidentemente, esto no es un personaje que va a utilizar. Aquí se puede marcar si se tiene la inspiración para lanzar un D20 extra. La bio, pues, aparte de los personajes aliados y tal. Y todo chido. Esto solamente es puro roleplay. Salvo el tamaño mediano. Y, pues, los conjuros. Que se pueden ir metiendo o quitando. Y hasta ahí, pues, ya está. Ya tenéis los personajes. Un personaje completamente jugable. Si buscas lentamente hacer algo rápido, te haces un one shot. Que cada uno se vaya haciendo estas cosas. Rapidito. Y en 10 minutos ya estamos haciendo una partida. Haciendo el monger con palabras raras. Nah, en general esto está guay. Eso. Un troll 20. Charter, Mancer. En... En 10 minutos. Hemos tardado. No hay menos. No hay menos. No hay menos.